Es verdad, este amor es superficial Aunque sea una noche es necesidad El sol me recuerda, me hace ver ¿Qué te irás cuando vea el amanecer? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need This ain't a love, it's clear to see But darling, stay with me ¿Por qué soy tan emocional? Es la falta de amor que me tiene mal Yo sé que esto nunca funcionará Pero quédate aquí, dame un beso más Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't a love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!